El Doral Canarias, compañero Antonio Morales, compañero de corporación, señor presidente de esta asociación de vecinos, don José María Rodríguez, don Federico Vega, y señora y familia que también hoy son homenajeados con el nombre ya de este pasaje que en breve vamos a descubrir. Hoy es un día importante, bien lo decía ahora Pepe, se ha retrasado, ustedes me han visto muchos días por aquí, algunos hasta cabreados, porque cuando uno ve que las obras no avanzan, pues también tiene derecho a cabrearse, ¿verdad? Pero bueno, el resultado está a la vista y yo creo que ha merecido la pena la tardanza porque se han hecho las cosas bien. Yo recuerdo hace años, y ustedes lo recordarán mejor que yo, que lo normal era llegar seis meses antes, dar una manita de pintura y decir que se habían embellecido las viviendas de Barrial o las de La Montaña o las de La Anconada. Las obras que se han hecho tanto en La Anconada como hoy que inauguramos las de Barrial, como las que se están haciendo en La Montaña y dentro de poco, como bien decía el concejal Ediberto, en Becerril, se están haciendo a conciencia. Y no lo que la suegra ve, como decimos vulgarmente. No hemos arreglado las fachadas, hemos arreglado la fachada y la espalda. Hemos arreglado las humedades, hemos arreglado los alcantarillados que no se ven, que están enterrados. Hemos arreglado los árboles de contadores, de la salida de cloacas, etcétera, etcétera. Yo creo que todos saben perfectamente de lo que estoy hablando porque no me ha hecho falta tener aquí arquitectos ni ingenieros. Muchos de los vecinos han hecho esa labor de inspección, también de mejora, también para arreglar aquellas cosas que no se habían hecho bien desde un primer momento. Y entre todos podemos decir que esto es una obra común, una obra del vecindario. Estas 96 viviendas con más de 60 años hoy son un ejemplo de vivienda y un ejemplo a la entrada de este barrio. Y tengo que agradecerle especialmente que el Cabildo, cuando yo le planteaba esta experiencia piloto ya hace unos meses al presidente, entendió que el ayuntamiento solo no podía hacer frente. La Anconada sí lo hicimos directamente, pero aquí necesitábamos la ayuda y nos ayudó con el material, 130.000 euros se gastaron para el material. Es verdad que la obra ha costado más, algo más, pero no pasa nada. Yo entiendo que aquí es donde hay que invertir. Las viviendas sociales, en definitiva, tienen esa misma palabra, por algo es, porque son de necesidad y porque estas viviendas sin una comunidad de propietarios nunca se arreglarían. Estamos ahora mismo, como bien decía Pepe, al servicio incluso de temas parlamentarios particulares, como en la retirada de los bidones. Es un tema particular, pero dijimos que si también los vecinos entendían que había que quitarlo, colaboramos en la retirada de esos bidones. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Pepe. Hoy en día ese peso en las azoteas no hace falta. Pero son temas particulares en los que el ayuntamiento, si ustedes lo entienden, seguiremos echando una mano si hay que retirar, que muchos de esos bidones incluso son de Uralitas, de los antiguos, esos bidones habría que retirarlos. Y vuelvo a decir, el ayuntamiento está en disposición de seguir colaborando con ustedes. También han visto a mis espaldas que cuando vino la otra vez don Antonio Morales, se llevó una serie de encargos por parte del presidente. Hoy como ya el presidente vio que los encargos están hechos, pues nos ha dado otro encargo más, ¿verdad Pepe? Pero ya lo conocemos, lo conocemos que es el estilo de él. Bueno, en aquel momento el presidente le pidió a don Antonio Morales el arreglo del estadio de Barriar. Y es verdad que ustedes han visto que llevamos un par de años que no se vuelva a pintar, porque eso es dinero tirado, igual que lo que pasaba aquí, dinero tirado. Ahora mismo todo el zócalo que ustedes ven es transpirante. Y se puede, por eso, vuelvo a decir, que no vuelva a salir esa humedad hacia la fachada. Algo parecido, con otro material, ustedes lo pueden ver aquí en las infografías, se va a hacer en toda la fachada y en los laterales del estadio de Barriar. Una obra de 170.000 euros que nos va a pagar el Cabildo de Gran Canaria. 55.000 para arreglar las escalerillas, que también están bastante deterioradas. Y 30.000 euros aproximadamente en la entrada del complejo social, de la Asociación de Vecinos y de la Iglesia. Los Marcos, que antes no los saludé, perdónenme usted, que también está aquí acompañándonos. Y los representantes también del Barriar, que también nos acompañan. También vamos a arreglar la entrada de la Asociación de Vecinos y de la Iglesia. En total, más de 250.000 euros que nos va a pagar el Cabildo a través del plan de Barrio. Y tengo que agradecérselo públicamente al presidente. Aparte también de otras calles que se van a asfaltar con el plan de asfaltado, que también se ha pedido al Cabildo. Yo creo que es un gran día para Barrial. Estamos también, además, festejando que vamos a poner este pasillo a alguien, esta avenida ya, a alguien que se lo merece. Lo decíamos en las fiestas de Barrial, que era de justicia que estos pasillos tengan nombres y además me gustaría de gente de aquí del barrio, que haya luchado, que haya trabajado y si puede ser, ponerlos en vida. Y Federico Vega Molina es un ejemplo de hombre luchador, hombre cercano. Y tengo que decir, aunque el nombre lo lleve Federico y Elena y su hija y su niño, porque Goretti y Manolo. Porque de verdad que esta familia, lo decíamos en aquel acto, es un ejemplo de solidaridad, de humanidad. Y sé que día a día lucha por esta familia. Y Galdar le tiene que hacer este reconocimiento porque todo el mundo no da este paso. Él una vez me corrigió y lo dije aquel día, que él haría lo mismo que hace que cualquier padre con un hijo. Y esas palabras, recuerdo, que me llegaron al alma. Hoy se merece Federico este pasillo a perfecto. Y simplemente les digo, cuidemos ahora las casas. Que esta sea la imagen del barrio, de Barrial. Y si les adelanto que es intención, ya lo adelanté en el anterior pleno, en el pleno pasado, que haya un plan de barrios importante en Galdar de embellecimiento. No solo las viviendas sociales, sino intentar a futuro que Galdar vaya haciendo barrio a barrio arreglos de encalados y pintados en colaboración entre los vecinos y el ayuntamiento. Si el cabildo también nos quiere echar una mano en ese momento, bienvenida sea, don Antonio. Pero quiero barrio a barrio, me gustaría que barrio a barrio empecemos a encalar y a pintar todo aquello que hacea. Desde que entramos desde Guía o desde que entramos desde Agaete, hay zonas deterioradas y casas que merecen un encalado y un pintado. No solo las viviendas sociales, sino también las casas particulares. Y ese es el próximo reto. Una vez que terminemos con todas las viviendas sociales, empezar con las viviendas que quieran los vecinos, pues echarnos una mano mutuamente. Y termino con el tema que pedía don Pepe. Con respecto a la venida de aquí hasta el Puente de los Tres Ojos. Está solicitada, es verdad lo que dice, han venido muchas veces, ustedes habrán visto los ingenieros, los topógrafos y demás. Yo ahora se lo comunicaba a don Antonio, que el área de obras públicas del Cabildo está ya redactando el proyecto, que va a ser un proyecto importante. Saben que hay un tramo, que es donde está el puente, donde hay que ensanchar, porque ahí no cabe una acera, ni cabe en condiciones peatones y coches. Por lo tanto, ese es el principal problema. Pero la idea es hacer la misma avenida, que ya se va a empezar a construir, gracias también al Cabildo, hasta San Isidro, hacerla desde Barrial hasta el pueblo de Galda. Que dentro de unos años, cualquier ciudadano de Barmolejo, de San Isidro, de Barrial, de Las Majadillas, hasta el pueblo, e incluso llegar hasta Guía caminando, dejando el coche en cada uno de los barrios. Ese reto, Pepe, ya está también lanzado y se está trabajando. Señoras y señores, muchas gracias y a cuidar ahora las viviendas. Buenas tardes. Tiene la palabra nuestro presidente don Antonio Morales. Querido alcalde, vivos de la corporación, señor párroco, compañero consejero también del Cabildo, que no, estamos hablando de Carlos, y no nos podemos olvidar de Carlos, porque Carlos es una hormiguita que está ahí pensando en Galda continuamente. Soy presidente de la elección de vecinos, familia homenajeada, amigas y amigos de Galda. Ya lo han dicho todo, cuando uno interviene al final, pues poco hay que añadir a lo que se ha planteado. Pero sí me gustaría decir dos cosas. La primera, dice, ¿dejen algo para los demás? Alcalde, presidente, está bien que yo lo entiendo perfectamente, pero hay más barrios, más municipios. Es una broma porque yo creo que es absolutamente necesario que en lugares donde la ciudadanía se implica, donde existe un movimiento vecinal fuerte, donde hay una compenetración estrecha, como sucede en este caso con el gobierno del municipio, es absolutamente necesario que nosotros también, desde el gobierno de la isla, sumemos esfuerzo y entendemos la preocupación colectiva por mejorar los espacios públicos, por mejorar las condiciones de habitabilidad de los espacios públicos y las viviendas de ustedes. Por lo tanto, lo prometimos desde el primer momento. Nosotros ya desde la campaña electoral, que vinimos de varias veces al municipio y nos hacían llegar desde el ayuntamiento las necesidades, las preocupaciones por afrontar los retos del municipio, dijimos, nos comprometimos a pensar en el norte, a pensar en Galar, porque es verdad que era necesario reequilibrar las inversiones públicas en el conjunto del territorio insular. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, nos comprometimos y yo creo que lo estamos haciendo para hacer realidad ese compromiso. Luego quería comentarles algo, es decir, yo los envidio. Yo fui alcalde durante mucho tiempo de un municipio de esta isla y desde luego la parte más bonita de la política, el trabajar junto con los vecinos, mirarlo a la cara, a los ojos y generar complicidades, luchar juntos por mejorar las condiciones de vida de una comunidad es una parte muy, muy gratificante. Afortunadamente me permite ahora en el Cabildo, en encuentros como este, hacer también posibles los deseos de una comunidad que lucha como hacen ustedes. Y cuando vinimos, efectivamente, nosotros estamos haciendo en estos momentos inversiones en este municipio, hablo en políticas sociales, en obras concretas, en espacios públicos, por alrededor de 20 millones de euros. Y cuando en la última visita que tuvimos aquí, estuvimos visitando por la mañana, es verdad que nos plantearon, y nosotros lo vimos, yo no es la primera vez, además, que estoy por la zona, hemos hecho algún encuentro también en los alrededores, pasamos por aquí, vemos la imagen de este estadio, además es un estadio que es una referencia para los públicos, para los públicos de la isla. Y lo comentábamos con el alcalde, y bueno, qué imagen, ¿no? Y valoramos que efectivamente había que generar desde el Cabildo recursos para hacer posible que se acometieran estas zonas. Y hemos destinado, lo aprobamos mañana en el Pleno. Haciendo dos millones y medio de euros para actuaciones en distintos barrios de Galda. Y aquí vamos a destinar, luego, una partida importante, haciendo honor a lo que nos planteaban, ¿no? Yo creo que es necesario que escuchemos a la ciudadanía, que escuchemos a los vecinos cuando nos plantean demandas, reivindicaciones para actuar en su parte. Y no descartamos, desde luego, cuando tengamos el proyecto, cuando sepamos de qué cantidad estamos hablando, que incluyamos una propuesta para actuar también en esta demanda que hacen este viario para comunicar el barrio con la zona baja en el casco del Cabildo. Por lo tanto, de verdad, es un placer, es un honor compartir este acto hoy con ustedes, haber contribuido a la rehabilitación de estas viviendas y a seguir contribuyendo a mejorar las condiciones del barrio. Y sí, es verdad lo que usted decía también, que esto es un compromiso que debemos tener todos los centenarios con nuestro medio ambiente, con el clima. El cambio climático nos va a ofertar tarde o temprano. Todo lo que hagamos para atemperar los daños que nos puede producir, desde luego, es una obligación de todos nosotros. Y estamos trabajando también, y con una colaboración estrecha con todos los ayuntamientos, luego con el ayuntamiento de Dalda, en un pacto de los alcaldes por el clima. Yo creo que las energías renovables deben ocupar un lugar fundamental en el desarrollo futuro de esta tierra. Bueno, podríamos seguir comentando tantas cosas porque, de verdad, me apetece mucho compartir con ustedes las inquietudes que tenemos desde el gobierno de la isla. Pero hoy es un momento de verdad, de satisfacción, porque uno ve como tienes una reunión, un compromiso, empiezas a relatar un proyecto, escuchas a los vecinos y te expresan sus inquietudes y después, bueno, pues se trasladan los presupuestos, se hace realidad y hoy lo estamos celebrando todos juntos. Enhorabuena. Y es verdad lo que estaba comentando también el presidente. Esto requiere que también pongamos todo de nuestra parte para que esto que se ha conseguido, de manera colectiva, tenga también el mantenimiento correspondiente, el cuidado correspondiente, el mismo que necesita el lugar donde vivimos. Y también, como decía el alcalde, las actuaciones en los depósitos ruralistas, los depósitos ruralistas deben ser erradicados, generan un problema de salud pública y, por lo tanto, todo el esfuerzo que se puede hacer también para eliminarlos, porque, insisto, son, se ha descubierto que generan problemas, pueden generar problemas serios para la salud, sobre todo si se desgriega el material y entra en contacto con el agua con calera. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se haga, eso también es importante y alegra que el ayuntamiento también esté realizando esta labor conjunta con los vecinos, con la asociación, con la comodidad para hacerlo positivo. Muchísimas gracias y a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.